La educación incluye lo que se denomina las artes y las ciencias. Pero, ¿qué implica aprender o enseñar las artes y las ciencias desde una perspectiva bíblica? ¿Estamos simplemente ofreciendo versículos bíblicos selectos que se relacionan con un aspecto particular de la medicina moderna o la historia del arte, por ejemplo? Al hacerlo, podemos relacionar nuestras lecciones prácticas con el asombroso poder de Dios para crear nuestro mundo complejo. Pero una mera incorporación de las escrituras en una lectura de un libro de texto es solo una pequeña parte de la verdadera educación. La educación que es salvífica y redentora. Sean muy bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Quédense con nosotros para aprender más sobre las Sagradas Escrituras. No olviden visitar la página de internet que aparece en pantalla. Continuamos. Es un placer que se hayan quedado con nosotros para el repaso de esta lección. Y para comenzar, también ustedes sean muy bienvenidos y gracias por compartir este momento. Y para dar inicio, le voy a pedir a Abel si nos puede dirigir en una oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, que lo que vamos a estudiar pueda ser comprendido. Y que podamos aplicarlo a nuestras vidas y podamos transmitirlo también a aquellos que necesitan de este conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este, no lo domina nadie y pues es su propio jefe, se podría decir. Y es algo que me gusta ver los paisajes del mar. A mí me gusta ver los atardeceres, los amaneceres porque se ve muy bonito como son muchos colores y muchas combinaciones. Y todos los días es algo diferente. Se me hace muy bonito. En mi caso me gusta también observar la luna, cómo va cambiando el cuarto menguante, el cuarto creciente y cómo todo eso se relaciona a ciertos procesos dentro del ciclo mensual. Entonces, es algo que me llama mucho la atención. Todo lo que ustedes mencionan pues es una belleza, ¿no? De la naturaleza. Sin dudar alguna que pues en ustedes ha captado como esa atención, ese interés de conocer, bueno, por qué tal vez hemos aprendido o investigado, ¿no? Por qué ocurren todas estas fases de la luna, por qué los atardeceres, esta combinación de colores, posiblemente nos inspiramos en ellos, el mar, sus olas, sus colores, no sé, diferentes cosas de las cuales podemos aprender. Voy a leer Salmo 96, 9, que dice, Adorada Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. La lección esta semana nos llevaba a reflexionar sobre la belleza de la santidad. ¿A qué se refiere esto? Ustedes mencionaron algunas partes de la creación de Dios en este mundo y que este versículo nos lleva a que en la actualidad la ciencia, tanto las artes como las ciencias, estudian, ¿no? Todos estos fenómenos a partir de una raíz científica y también motivados y movidos. Yo sé que todos ustedes están estudiando, posiblemente estén ciertas materias que les interesa, que les motiva a estudiar más al respecto cuando lleguen a su tesis, por ejemplo, ¿verdad? e investigar en algo muy particular para conocer el trasfondo de algo que les mueve, que los motiva, que para ustedes es bello. De esta manera, pues, la ciencia sabemos que se realiza, ¿no? Pero la Biblia nos habla de una belleza santa. Por lo tanto, quiere decir que no todo lo bello nos puede llevar a las cosas verdaderas o es bueno. Incluso en Génesis 3.6 menciona que el fruto era hermoso, ¿no? Era apetecible, pero esto al final, pues, llevó al pecado. ¿Por qué? Porque posiblemente nos quedamos solo estudiando la belleza superficial y no la raíz de esto que es Jesús. Quiero comentarles que la belleza luego también puede ser un tanto relativa, ¿verdad? Lo que para ustedes puede ser bello, para mí puede ser que no lo sea o al contrario. Y hay una anécdota que a fines del 2019, en una exposición de arte contemporáneo, no sé si ustedes pudieron ver esa noticia, hubo una exposición de un plátano pegado con una cinta gris, ¿no? Y ese cuadro estaba valuado en 120 mil dólares. Muchos críticos, pues, decían esto no tiene ninguna belleza, ¿no? Sin embargo, sus valores eran diferentes. Así nosotros la belleza, pues, bueno, es un tanto subjetiva, pero a pesar del pecado, todavía nosotros podemos verlo y la idea no es de contemplar la belleza de la naturaleza, sino que esto, pues, nos lleve al Creador que es Cristo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo quiero pedirle a Carla si nos puedes compartir una lectura que está en el camino a Cristo, en este sentido. Claro, dice, Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con la cual Él ha adornado nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y, por encima de todo lo que es atractivo exteriormente, ama la belleza del carácter y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, las apacibles gracias de las flores. Así es. Y para darle sentido o continuidad a este texto, quiero hacerles otra pregunta. ¿Será que hay cosas buenas o bellas en apariencia que pueden llevarnos a cosas malas o a caer en pecado? Yo creo que hiciste el mejor ejemplo cuando iniciaste hace rato con la manzana del Jardín del Edén. Eso es un ejemplo de algo bello, pero también hoy en día podemos ver muchas cosas, digamos, nuestra misma apariencia. A veces nos podemos ver al espejo y sentirnos grandes, sentirnos bien y olvidar que hay un Creador detrás de todo eso, detrás de la luna, detrás de las estrellas y todos esos paisajes que nosotros vemos. A veces nos vemos más allá de eso y el más allá sería ver al Creador que lo diseñó todo. Creo que vivimos en una época donde la belleza está muy valorada y muchas veces te ven como, te tratan como te ven, ¿no? Y no está mal verse bien, ¿no? Pero muchas veces nos fijamos más en cómo nos vemos en nuestra belleza exterior y dejamos de lado la belleza de carácter, como decía, y es muy importante también ese tipo de belleza. Yo me quiero enfocar aquí también a cosas materiales. A veces hoy día ya si sale el último teléfono que está de moda, ¿no? El iPhone 11 Plus o sale un carro que es el último modelo, lo vemos y decimos, no, qué lindo, quisiera tenerlo. Y muchas personas, a pesar de no tener los recursos, hacen de todo para adquirir esas posesiones porque la ven bonita, porque la ven agradable. Sin embargo, el hecho de dedicarse todo de sí, todo su esfuerzo a adquirirlo, los lleva a, digamos, a pervertir el verdadero objetivo de la vida, ¿no? Que no es adquirir necesariamente estas cosas. Y entonces yo creo que por muy bellas que sean las cosas atractivas, las cosas que nos muestra el mundo, las posesiones o los bienes, nosotros, en nuestro enfoque debe ser diferente, ¿no? Enfocarnos en adquirir esas cosas y no en lo verdaderamente bello que es lo que va dentro de nosotros. Así es, hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Muchas de las veces nos dejamos apantallar por ese gran resplandor de una persona, de algo material, de una música, no sé, de cualquier aspecto. Y que pudiéramos decir, bueno, pues esto no es realmente malo. Sin embargo, la educación verdadera en estas cuestiones de artes y de ciencias es la que lleva a Cristo en el centro, ¿no? El propósito de. Incluso parte de la lección hacía referencia de que debemos de ser muy cuidadosos sobre los servicios, ya sea que solicitemos o que ofrecemos, a quién trabajamos, de quién recibimos patrocinios, por ejemplo, y de consumir determinados medios de comunicación. ¿Por qué? Específicamente a estos conceptos, en la Biblia nos da la respuesta. Entonces, Ismael, ¿nos puedes compartir primera de Timoteo 6, 10 y 11? 10 y 11, claro que sí. Dice así, Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Cuál es la raíz, entonces, muchas de las cosas de las que pueden brillar? El amor al dinero. Entonces, por eso se nos recomienda que hay cosas aparentes que son buenas, cosas que nosotros hacemos, pero en realidad lo que buscan, pues tienen otros intereses, ¿no? Y debemos de ser muy cuidadosos cada vez que estemos de lo que queramos, de lo que anhelamos, y también muchas veces de lo que, bueno, tenemos esto y podemos compartirlo. Hay veces que no nos fijamos, ¿no? De dónde viene, nos llegaron recursos, pues no sabemos de dónde, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos y la verdadera educación va justamente para identificar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo incorrecto. Las filosofías a través de los tiempos, las corrientes del pensamiento, incluso actualmente perspectivas para el bienestar, están disfrazadas de belleza por fuera, pero su raíz está muy alejada de Dios. ¿Qué escribió en ese sentido Pablo a Timoteo? A ver si nos puedes compartir en el capítulo 6, versículo 20. Aquí Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de los falsamente llamadas ciencias. Falsamente llamadas ciencias. Nosotros estamos estudiando una carrera universitaria donde la ciencia, las artes, pues estamos en este proceso de aprendizaje. ¿Cómo podemos identificar que la ciencia que estamos aprendiendo y que vamos a llegar a ser profesionistas de eso es la correcta? Ustedes saben que por mucho tiempo se pensaba que la Tierra era plana, que el sol, las estrellas giraban en torno a la Tierra esta como centro. Se conoce actualmente que la Tierra tiene millones de años y que este tipo de ciencia es correcta o incorrecta de acuerdo a la luz de la Biblia. Aquí podemos ver algo muy interesante y es que el ser humano crea teorías y como hay ciertas personas que son catalogadas como las que se dedican a estudiar la ciencia, si ellos dicen ciertas cosas ya todo el mundo lo cree como que es real porque los ven a ellos como los científicos, los que se dedican totalmente a eso, todo su tiempo es para eso y si ellos están diciendo algo es porque está demostrado. Entonces, luego son personas que cuando analizan los conceptos bíblicos dicen no, eso no es ciencia, eso es, digamos, idealismo, es supersticción, entonces no lo ven como algo real. Sin embargo, aquí nos dice Pablo la falsa ciencia porque realmente estamos viendo un Dios que maneja toda la ciencia, es un Dios que realmente es el principal científico, tiene una ciencia superior a la ciencia humana, entonces realmente el analizar las cosas de Dios no las podemos analizar de una manera ficticia o de una manera que no está comprobada, sino que todo está demostrado porque tenemos un Dios que está por encima de la ciencia humana. Así es. A mí me gustaría agregar que a veces encapsulamos o encerramos a Dios en nuestro conocimiento finito, que es la ciencia, y debemos de reconocer que Dios está por arriba, como tú mencionas, de toda ciencia y de nuestro conocimiento, y es por eso que no podemos aplicar nuestra ciencia, nuestro conocimiento, a algo que no comprendemos totalmente. Así es. En este sentido, vamos con nuestro experto para que nos amplíe este cuestionamiento a partir de Proverbios 1, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué nos enseña esto acerca de lo que debería ser la verdadera educación cristiana? Quiero referir lo que dice Proverbios 1, versículo 6. ¿En qué consiste la educación cristiana? ¿Y cuánto impacto debiera de tener esto en la vida de nuestros hijos y nuestros alumnos? El texto dice, El principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Podemos tener mucho conocimiento profundo de muchas áreas, pero si no tenemos el temor de Dios, en vano será todo ese conocimiento. La verdadera educación consiste en que nosotros podamos conocer de Dios, ya sea mucho o poquito, pero llevado a la experiencia del día a día. Así que yo te invito para que puedas aprender, puedas adquirir tal sabiduría, para que tu vida sea transformada. Uno de los propósitos de la verdadera educación cristiana consiste en temer al Señor al aplicar este principio en nuestros hijos y también en nuestros alumnos, desarrollando así una vida disciplinada, obrando lo justo y lo recto, adquiriendo destrezas, inteligencia y cordura y rechazar el tipo de educación que nos haría insensatos o incapaces de desarrollar un carácter armonioso de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que yo te invito para que tú analices tu vida y puedas tú comparar la educación que estás recibiendo y cómo es tu carácter. Al hacer esta comparativa, Dios quiera que podamos nosotros seguir la sabiduría de un Dios creador que nos enseña principios para que cada uno de nosotros nos preparemos para el reino de los cielos. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Agradecemos el aporte de nuestro experto y siguiendo con el estudio de la Biblia vamos a llegar a la parte sobre la necedad y la sabiduría. Sabemos sobre todo en la Biblia que Salomón tuvo intervención suficiente en este aspecto porque él menciona que el conocimiento tanto de las artes como de las diferentes ciencias no es suficiente. Es importante que lleguemos a conocer o a desarrollar la habilidad para poder identificar lo que está bien de lo que no, lo bueno de lo malo y la verdad del error de acuerdo a la luz de la Biblia. Les quiero comentar que hubo un ganador de un premio Nobel que dijo lo siguiente Cuanto más inteligente es el universo, más absurdo parece. ¿Ustedes qué opinan de esto? Pues yo siento que tienes razón porque imagínate, a veces yo me pregunto trata de explicarle a una persona cien años atrás que es un iPhone, ¿verdad? O sea, pues ¿cómo lo describirías? Un pedazo de metal que puedes marcar a otras personas puedes ponerte en contacto o sea, imaginaros en cosas que pueden existir cien años en un futuro sería algo inimaginable o sea, el humano, Dios nos ha dado esa capacidad de intelecto de ir creciendo, ir inventando y eso parece absurdo el tanto progreso que hay. Hay personas, ¿verdad? Hay científicos brillantes pero que estas grandes habilidades e inteligencia la dedican, por ejemplo, para hacer armas biológicas armas químicas para hacer planes ante un combate y de destrucción. Ustedes como, bueno, estudiantes que somos aquí en la Universidad de Montemorelos ¿de qué sirve este gran conocimiento que tenemos si nos vamos a dedicar a esta parte de destrucción? Imagínense a un arquitecto que es muy brillante lo contratan vamos a hacer este plan a costa de destruir miles de árboles toda una reserva natural de sacar a las personas residentes ahí ¿de qué sirve entonces este conocimiento tan grande que se adquiere y que las personas poseen, muchas de ellas? Yo creo que principalmente el conocimiento nosotros como cristianos debemos estar claros que todo conocimiento que recibimos lo recibimos con un propósito y es el propósito de ponerlo en función de aquello que Dios exige de nosotros o quiere de nosotros a nosotros si conocemos de matemáticas como es mi caso es para ponerlo en función de los demás no es para yo creer que soy muy bueno o que conozco mucho las matemáticas o tal vez utilizar las matemáticas para crear algoritmos y que con esos algoritmos en función de la comunicación y demás o de una guerra que se pueda utilizar no, yo tengo que utilizar las matemáticas para mostrar a Dios a las demás personas y toda ciencia que uno adquiere debe usarla de una manera sabia no para enorgullecerse no para creer que sabemos mucho sino para transmitirle a los demás lo que Dios nos ha enseñado a nosotros así es como dice él en la Biblia también me gusta al ver en Levíticos y en el Éxodo, en el Pentateuco como es que Dios le daba ciertas habilidades específicas a personas digamos esta gente va a ser buena para trabajar con el vidrio trabajar con los metales trabajar con materiales especiales como dijo Abel Dios nos ha dado cada uno de nosotros un regalo especial en mi caso yo estoy estudiando teología y puede pasar como tú dices ¿de qué me serviría tener todo ese conocimiento? el estudiar sobre nuestras doctrinas el estudiar sobre Dios si yo, mi personalidad no es un reflector ni soy bueno con los demás es un oxymorón el no utilizar nuestros regalos para el bien de Dios incluso que se puedan tornar contraproducentes o sea, todo este conocimiento si no está enfocado para la obra de Dios puede resultar sabemos que hay dos caminos entonces si no trabajamos con Dios estamos trabajando contra Dios ¿no? siento que hay que tomar algo muy en cuenta aquí que como decías que para qué usamos nuestros talentos nuestro conocimiento porque también entra algo muy importante que es nuestra responsabilidad con Dios porque Él nos dio esos dones y al final también vamos a responder por ellos entonces es algo que hay que considerar así es actualmente se dice que la idea de un creador sobrenatural es una idea anticientífica ¿por qué? pues porque Dios no se puede comprobar desde su perspectiva ¿no? entonces esto es muy interesante porque vemos que como decíamos en un principio brilla o es impresionante por fuera pero la raíz no está asociada con Dios quien es el proveedor de la sabiduría y también es el creador de todo lo que existe y de todo conocimiento ante esto es una parte muy interesante el diálogo que tiene Job y Dios ¿verdad? donde Dios le responde a Job justamente hablando Job como toda la humanidad en este sentido de las ciencias entonces vamos a los invitamos para que todos abran sus Biblias en Job 38 y leamos todo el capítulo pero en esta ocasión vamos a seleccionar solamente algunos versículos para lo que Dios le responde a Job en este sentido de las ciencias claro que sí dice así versículo 4 ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber si tienes inteligencia ¿quién dispuso sus medidas si es que lo sabes? ¿o quién tendió sobre ella la cuerda de medir? el versículo 16 dice ¿has penetrado tú hasta las fuentes del mar y has caminado escudriñando el abismo? el versículo 33 ¿conoces las leyes de los cielos? ¿dispones tú su dominio en la tierra? el 36 ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿quién dio inteligencia al espíritu? aquí Dios le está preguntando a Job ¿verdad? ¿de verdad tú conoces todo esto? porque yo soy el creador yo lo conozco yo instituí esas leyes lo que tú sabes es mínimo como decías tú ¿no? o sea el conocimiento que adquirimos aquí en la tierra y a pesar de que duramos cuatro años estudiando algo aproximadamente nunca llegamos al conocimiento vasto de Dios y sin su ayuda pues evidentemente un camino menos ¿verdad? cuando Jesús estuvo aquí en la tierra él bien pudo llegar a ser un científico brillante a ser compensado darles premios haber sacado la cura a la lepra no sé ser un artista y tener exposiciones grandes las plazas llenarlas de gente que la gente acudiera a él sin embargo él vino en una actitud de humildad y obedeciendo las leyes de lo que él había creado como estudiantes ¿qué podemos aprender de este ministerio de Jesús como creador como maestro que lo podemos aplicar en nuestras vidas estudiantiles? yo creo que una de las principales cosas que podemos aplicar una vez que cada uno de nosotros gradúe es practicar la humildad Jesús como tú dices él tenía mucho conocimiento desde una temprana edad él podía discutir y debatir con los con los que se habían especializado en esas áreas de las escrituras y nosotros también en un momento vamos a salir y vamos a ser por así decirse expertos o que conocemos de esta carrera en la que estemos y no podemos salir con una mentalidad de yo soy el que sabe yo estoy para enseñarte sino con una mentalidad de yo sé un poco más y quiero compartirlo contigo para tu beneficio creo que lo principal que me llevo del ministerio de Jesús en esta tierra es que debemos usar el conocimiento que adquiramos y que tengamos para el bien de los demás otra de las cosas que también nos ayuda en este sentido es analizar como Dios hacía las cosas sencillas para aquellas personas que tal vez no tenían ese gran conocimiento él las aterrizaba por así decirlo al conocimiento que ellos tenían y nosotros a veces llegamos a comprender o entender cosas muy rebuscadas o conocimientos muy profundos y queremos así tal cual hacérselos llegar a personas que tal vez aún no han llegado a ese conocimiento y yo creo que hay que ser hay que aterrizarles esas cosas hay que dárselos de una manera que esa persona lo pueda entender y al mismo tiempo tenemos esto de que en ocasiones al enseñar a una persona nosotros podemos aprender de ella también no pensar que lo sabemos todos Sócrates dijo solo sé que no sé nada y fue un gran científico en su época sino aprender también a medida que enseñamos Así es todo lo que ustedes acaban de decir creo que es muy valioso y aunque no todos seamos estudiantes o lleguemos a ser maestros en una o sea tener alumnos tal vez en una institución académica pero sí todos como cristianos debemos aplicar justamente los consejos o los aprendizajes que ustedes han tenido del ministerio de Jesús lo que tú comentabas la humildad de Cristo llevarla a nuestras vidas y enseñar lo sencillo Jesús enseñaba en parábolas ¿por qué? porque bajaba al nivel de todas las personas para que pudieran entender la complejidad por así decirlo ¿verdad? del evangelio del reino eterno y que todos pudiéramos entender porque hasta actualmente la Biblia eso es lo que lo que nos enseña llevar al servicio este conocimiento que tengamos que sea también de prosperidad porque de eso pues vamos a trabajar vamos a sacar recursos siempre enfocado al camino de Dios ¿no? que la raíz de nuestro conocimiento y de nuestras acciones nos conduzcan a contemplar al gran maestro voy a cerrar con esta frase que dice es esencial que la educación cristiana en las artes y en las ciencias siempre se base en la premisa de que Dios es el creador y sustentador de todo lo que existe agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión que Dios los bendiga y los esperamos en la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina